Hola mis amores, ¿cómo están? Feliz año 2024, espero que la hayan pasado súper súper chévere. Y de este lado de la pantalla les habla Kalahak, me llaman Marijó y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Y como te podiste dar cuenta, esta va a ser la primera lectura del año 2024 para los signos zodiacales. Si todavía no has visto la lectura general por signos zodiacales, la última del 2023, te lo voy a dejar en la cajita de descripciones para que lo puedas ver y veas lo interesante que estuvo para cada signo. Y así tengas una idea más o menos de que en forma general tienes una energía de 3 a 6 meses. Pero ahora voy a ver algo muy rápido, la lectura general sobre el amor, lo laboral y algún otro consejo para la salud. Ahora les voy a mostrar los más. Bueno, esta lectura va a ser un poco medieval, vamos a comenzar con todos los power aquí en este año 2024. Y esto va a ser lo siguiente, vamos a ver qué energía tiene de arquetipo de Camelo Oracle, hermoso. Lo tengo, creo que lo tengo reseñado a mi... Ah, no, miento. Yo hice el unboxing, lo grabé y todo y no sé, grabó con audio. Subir fue algo así como algo muy rapidito, como para no perder parte del material, pero nada, no lo volví a grabar. Dije, bueno, si no quieren que se los muestre, no se los muestro. Tenemos aquí la sabiduría de Avalon, perdón, de Colin Barron Ray. Vamos a tener una pregunta gatillo con las cartas de dragones aliados. Vamos a tener, por cierto, Star Dragons, que me encanta este oráculo. Y voy a estar utilizando In Between Talon. Me disculpan si escuchan mucho ruido de motores y eso, pero no puedo hacer nada. Mira, a la hora que yo me ponga, hay bulla. A la hora que... Ya yo estoy haciendo otro Vision World, porque ya de aquí se me cumplieron varias cositas, entonces nada, tengo que hacer otro. Y ya puse una oficina sin ruido, para poder grabar bien. Bueno, entonces ahora vamos a acomodar las cartas, volteo la cámara y nos vemos en tu lectura. Besito, va con amor, recuerda todo. Bueno, mi querido Aries, esta es tu lectura. Vamos a colocarlo por aquí, este es el tarot. Vamos a colocarlo por aquí y vamos a ver las energías. Primero estas. Vamos a ver cuál es la pregunta gatillo. Intimidad. Este dragón conoce los secretos de tu corazón. Eres capaz de compartir tus pensamientos más íntimos. Y si es así, ¿con quién puedes hacerlo? ¡Wow! Repito, este dragón conoce los secretos de tu corazón. ¿Eres capaz de compartir tus pensamientos más íntimos? Y si es así, ¿con quién puedes hacerlo? Esa es una pregunta, mi querido Aries, que te están haciendo para que comiences a indagar un poquitico más. Lo que siento con esta pregunta es que puede ser que estés sintiendo muchas cosas, que estés pensando muchas cosas y como te han de una u otra forma traicionado en el pasado, hago así porque uno crea expectativas sobre personas y creen que son iguales de fieles y legales que nosotros. Y en realidad no, porque ellos son otros seres. Entonces nosotros somos los que colocamos nuestra confianza en alguien. Siempre hay una señal que nos dicen, oye, no, no confíes tanto. Pero bueno, entonces, siento que algunos de ustedes, por no decirlo todos los arianos, han sentido que no pueden estar confiando en todo el mundo. Pero hay algo ahorita en este cambio, usted nos recuerda que estamos empezando este año, aunque no importa cuándo veas esta lectura, ¿ok? Pero es algo como que te está dando mucha vuelta en la cabecita y es algo como que necesitas sacar. Entonces, si tú quieres conseguir personas leales, confiables, tienes que aprender a hacerlo tú también, primero contigo mismo y después con lo demás. Entonces, te dicen que si eres capaz de compartir los pensamientos más íntimos, esos son los que más vulnerables nos pone delante de las personas. Entonces tenemos que estar bien abiertos para poder hacerlo, sobre todo confiar mucho en esa persona, ¿ok? Vamos a ver qué más, mira, resiliencia, encontrando tus límites y confía, el amor y la amistad. Sí, definitivamente hay algo por ahí que, déjame ver aquí, hay algo por ahí que se está moviendo con respecto a la confianza, al tener una relación con alguien, puede ser amistad, labor, lo que sea. Este, pero es como que te están, te estás colocando en prueba, ¿bien? Y habla sobre, este, encontrar tus límites. Muchas veces nosotros decimos, no, que yo voy a hacer así y nos damos cuenta realmente que, mediante que pasa el tiempo, nos damos cuenta que esa no era la solución. Pero de igual manera seguimos haciéndolo, entonces, este, vamos a encontrar nuestros límites, a igual forma, colocando los límites para otras personas, ¿ok? Son dos cositas. Y vamos a ver, mira, te salió el arquetipo de Linet. Linet, como tú la ves aquí, es una energía que, este, emprende su, su, su búsqueda por sí sola, ¿bien? Este, muchas veces, eh, tiende a ser como, como, como atropellante, como que no mide sus palabras, muy directa, esta energía, ¿ok? Estamos hablando de energía, no importa si eres hombre o mujer. Eh, pero en realidad es un corazón súper noble, solo que es así. Entonces, ahorita tú estás en esa, en esa posición, de que dices las cosas que piensan, y si cae bien, chévere, y si no, también. O sea, eso no es tu problema. Eh, y, pero ella es muy sanadora. O sea, que en este, estás, estás en un proceso de, de sanación, por así decirlo. Vamos a colocar así, para, para tener mayor, mayor espacio. Y, este, en Avalon te dice, mira, te salió un focate, ay, te salió el perrito también. Así, lo que pasa es que es, son como brillantes. Vamos a ver, vamos a ver, se ve así bien, ajá, sí. Este, eh, focus y el perro. El perro me habla sobre el amor realmente sincero, incondicional, ¿sabes? Entonces, esto puede ser también que te están llamando a que te enfoques realmente en lo que tú deseas, en, en tu sanación, en, en los límites que vas a comenzar a colocar y que seas leal más contigo que con otras personas. Porque muchas veces, por apoyar a otros, no son, somos desleales con nosotros mismos y esa no es la idea. Por eso es que te está saliendo aquí, que te pongas límite, ¿ok? Vamos a colocarlo así, vamos a ver, sí. Yo lo voy a colocar más arribita para que me dé espacio para las demás cartas. Para las demás cartas. Además, voy a sacar esta. Ay, es que, disculpen, yo soy muy visual. Yo tengo que, yo tengo que tener todo así como que más, tú sabes, arregladito, bonitito, ¿eh? Voy a colocar esto por aquí para recordarme la pregunta, para ver. Sí, así se ve, se ve bien. Lo que pasa es que la cámara está por ahí arriba. Y no me acostumbro. Sí, perfecto. Bueno, vamos a ver qué te quieren decir, mi querido Aries, en el área de el amor. Para esta, estos días, estas quincenas, estas dos, dos semanitas. Bueno, aunque hay algunos que les va a ir con más tiempo. O sea, esta energía va a estar con, por mucho más tiempo. Pero, como yo estoy subiendo semanal las lecturas, entonces yo le pongo un poquito. Pero, vamos a ver cómo están, chicas. Estoy hablando mucho. Vamos a ver, pedí el cinco cartitas para mi querido Aries. Un, dos, tres, dos más, por favor. No, estos son demasiadas. Dos cartitas más. Para mis queridos Aries. Una más, una más. Esta de arriba. Ya, dos segundos. Te tengo que buscarla por aquí, para que. Ajá, ahora sí. Ok. Ay, qué lindo. Este es en el amor, ¿ok? Esta energía es en el amor. Wow. Mira, mi querido Aries. Vamos a ver la carta que quedó debajo. Uy. Mira. Este, definitivamente. En lo que es la parte del amor, puede ser amor propio, amor de pareja, amor de familia, amor laboral. Ustedes lo llevan a su vida. Recuerden que esta es una lectura general. Pero, en cuestiones del amor, me está saliendo de que has hecho tu trabajo. Puede ser yo, yo veo aquí un poco más de amor propio. Porque aquí están saliendo que seas más leal contigo mismo, este, la confianza en la relación y colocar límite. Entonces, yo veo más como una, una lucha de amor. Este, muchas veces nosotros nos colocan en situaciones de que, si estamos trabajando el amor propio, por ejemplo. Eh, nos tocan situaciones donde vamos a tener que luchar inclusive con nuestros propios sentimientos, con nuestros propios deseos. Porque de repente, ay, perdón. De repente esa persona, este, es lo que supuestamente todo lo que nosotros queremos, pero no hace daño de una u otra forma. Es como que, nos lo ponen así como para que escojamos si, si vale ser más leal con esa persona o más leal contigo mismo. Ok, entonces estoy viendo que por mucho tiempo estuviste en una situación de, de, de luchar entre tu cabecita y tu corazoncito para poder equilibrar y llevar las cosas. Pero ahora en este 2024, que es un año sumamente importante, porque es un año de sanación, de mucho crecimiento, de manifestación. Eh, por fin vas a conseguir a alguien que te pueda apoyar, que te pueda ayudar en esos momentos que, que tienes como por más crisis. Es como que esa misma, esa persona también está buscando, si lo que quiere es pareja, por supuesto. Esa misma persona también está buscando lo que es conseguir su propia luz. Es como que también está en ese camino de autosanarse. Y ahí es cuando ustedes dos van a poder, este, compartir los mismos, los mismos deseos, por así decirlo, de crecimiento. De, tú sabes, un amor maduro, un amor bonito. Bien, por las cuales van a seguir trabajando, porque va a haber muchas, muchos momentos en que vas a sentir de que, este, todo ese sufrimiento que pasaste, toda esa pensadera que tuviste, eh, si realmente valió la pena, porque es como que nace una nueva relación contigo mismo. Y esto se, se refleja hacia el amor. Ok, entonces yo lo que veo aquí, en ahora, comenzando en este 2024, mi querido Aria, de que, eh, esas, esas luchas internas, te llevaron a la victoria, y vas a poder por fin, con graciarte, es con alguien que esté en tu mismo nivel vibracional. Muy bien. No es que las otras personas hayan sido malas o no, pero no están en la misma frecuencia. Si no están en la misma frecuencia, la misma energía los va a sacar. Muy bien, entonces vamos a ver, cómo vamos a estar en la parte laboral. Yo les dije que era una lectura rápida, y ni siquiera sé cuánto tiempo va. Mira, ya, vamos a pedir las tres carticas más, para darte. Wow, pero mira, Aria, tienes unos cambios. Súper, súper, mira, súper, súper bueno. Ay, qué bonito, ya, damos una más, por favor, una más, para mis queridos Aria. Esta se me, no me había ido, pero me llamó. Perfecto. Carta de Bábala. Muy bien, mi querido Aria. En la laboral tenemos que va a haber un nuevo inicio. Es como que si no es que cambiaste de trabajo, es que vas a conseguir uno. Y si no, es que vas a emplear una nueva etapa como un área diferente en el trabajo. Si es que ya tienes un trabajo estable y todo eso. Donde vas a tener como una especie de mentor que te va a enseñar muchas cosas. Y eso te va a ayudar a, en un futuro cercano, poder solucionar algunas situaciones que se te van a presentar bien. Sea por envidia de otras personas, sea porque están tratando de manipularte o están tratando de manipular a tus compañeros. Pero esa sabiduría que has adquirido a través de otra persona, sobre todo porque estás confiando en tu intuición, en tu intuición, va a hacer que puedas romper esa cadena de chisme, de malintención, de lo que sea. Y te va a colocar de pie delante de todo lo que es en la parte laboral. O sea, como con firmeza, ¿sabes? Sabiendo, respaldándote alrededor con lo que es la parte intuitiva, con tu trabajo fuerte. Y eso también se va a reflejar aquí en esta carta donde nos estás hablando de que estás pasando de una situación un poco precaria, donde te sentías solo, donde de repente en el lugar de trabajo donde estabas no te gustaba, a un lugar donde a través de este inicio te vas a sentir súper bien. Te vas a sentir súper bien porque vas a poder superar esos obstáculos que se te van a colocar en el camino y que ya se te han colocado en el camino. Entonces, como bien, como que vas a pasar la prueba, ¿sabes? Es algo así por lo que veo. Y por último, vamos a ver qué te quieren decir los guías y maestros para tu salud ahora. Muy bien. Vamos a pedir. Mira, yo, para algunos, espero que sea por muy poquito, pero para algunos están así como que saben que tienen que ir para el médico, pero le están huyendo. Es como que tienen miedo de que el médico te vaya a decir algo malo, ¿sabes? Y no, mira, es que ustedes vieron todo lo que yo barajé, ¿verdad? Y ve, pero si lo van a hacer, eso es lo chévere, si lo van a hacer. Si lo van a hacer, se van a dar cuenta de que no te tenías que preocupar de nada. Te vas a sentir así como que, ay, victorioso. Vas a estar muy observado. Hay muchas personas a tu alrededor que están bien pendientes de ti. Debe ser porque tienes una situación de salud, pero ahora en este 2024 te vas a armar de valor y vas a poder ir. Y al final te vas a dar cuenta de que es más el susto que otra cosa. Hay muchas personas que le temen ir al médico porque sienten como que, ay, que les duele la cabeza y ya es algo fulminante. Y más si se ponen a buscar en Google. Señores, no busquen en Google. En Google siempre va a aparecer lo peor de lo peor, ¿ok? Entonces, nada, mi querido Arias, anda al médico. No tienes nada malo, pero anda al médico porque es bueno chequearse. Además, estamos empezando el año y deben haber nuevas metas. Tienes nuevos comienzos importantes en la parte laboral, pero de igual manera tienes que estar en óptimas condiciones. Y por fin vas a conseguir esa persona o vas a pasar a un nuevo nivel. Si ya tienes tu parejita, tu persona especial, vas a pasar a un nuevo nivel. Inclusive veo aquí casamientos para algunos que ya están en un noviajo bien formal. Veo matrimonio. Entonces, nada, matrimonio a final del año con muchachos y todo. Se lo acabo de ver. Bueno, mis amores, lo voy a dejar hasta aquí. Recuerden que yo soy Calaja, que me llamo Marijón. Y estás aquí en el canal El Sendero de la Diosa 369. Si eres nuevo, te invito, por favor, que te suscribas al canal. Coménteles, den like porque eso me ayuda bastante a seguir creciendo y llegar a otras personas. Y sobre todo a que me impulsa a seguir grabando día tras día porque ustedes lo ven un momentico, pero todo esto tiene su base. ¿Ok? Bueno, nada. Y si ya eres parte de la familia, gracias por estar aquí nuevamente. Y será para una próxima lectura. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan de nada. Así que bye bye. Besito. Va con amor. Cuídense.